Hola, muy buenas, este es En la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en el Astrobar Micelios, en Alcañiz. Seguimos con lo de los cocineros que llevamos este año, ya hemos repasado a Polvocus, a el señor Teodoro Bardají, Ostense, Arzac, y vamos a hablar un poquito, porque hoy en día es uno de los personajes más públicos que tenemos en España, y hay muchísimo tema para hablar, todavía sigue en activo, es Ferran Adrià. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito por encima, ¿no? Entonces, tiene muchísimos platos, ha revolucionado la cocina, hasta el punto de que prácticamente nos ha revolucionado la sociedad, la forma de entender la cocina también, no solo a los cocineros. Y decir que, bueno, que elegir algún plato de él era bastante complicado, de mal copiar, de que en casa un poco pudiéramos también realizarlo, porque son platos bastante técnicos. Entonces, os he traído otra cosita. En vez de hacer un plato como tal, vamos a elaborar, en este caso haremos una bechamel, vamos a añadir un poquito de trufa, pero la vamos a introducir en este aparato. Este aparato es el sifón. El sifón lo inventó Ferran Adrià para hacer espumas, es decir, muses. Igual que tenemos la nata montada, pues a él se le ocurrió que por qué no rellenarlo de otra cosa y que saliera como la nata montada. Entonces inventaron esto, que es de acero inoxidable, lleva un cabezal para resistir la presión y unas cargas de gas. Lo bueno que puedes hacer es que puedes hacer una espuma o una mousse, que sería en francés la mousse, que sin tener que añadir ni natas ni claras de huevo, que era lo que a veces daba un sabor y las muses eran todas muy parecidas. Entonces ahora ya cuando decimos espuma ya automáticamente no es una mousse, aunque se traduzcan igual, es simplemente una elaboración hecha con sifón, independientemente ya que lleve yemas, que no lleve yema, que lleve clara, que lleve nata, que se hagan con gelatinas. Las formas más comunes, con gelatina, haces una gelatina de zumo de manzana, por ejemplo, de zumo de naranja, y cuando esté gelatina la introduces en el sifón, cerramos, metemos las cargas y ya tienes una espuma de naranja. Uy, la hemos liado, pero está bien todo. Con un sabor muy nítido, o sea, es un sabor muy limpio a naranja, así como cuando añadimos una nata el sabor es muy potente, se nos puede confundir con esto, es súper nítido los sabores. Otra forma de hacerla sería con una fécula, que es lo que vamos a hacer hoy. Puede ser maíz, puede ser patata, puede ser harina. Las que llevan fécula por lo general se hacen en caliente, es decir, se meten en caliente el sifón y se mantienen al baño María, para servir espumas calientes. No queda una textura tan preta como en frío, pero también nos da un resultado de una textura en boca muy ligera. Y luego hay una tercera, que es un poquito más, que son con anginatos, que esa ya nos la voy a marear. Os voy a poner una sencillita para que en casa la podamos imitar. Decir que hay dos formatos. Este grande yo lo aconsejo más para hostelería. Y hay uno de medio litro que para casa es un poquito más cómodo, es más manejable las cantidades. Con este ya digo que podéis estar comiendo espuma de bechamel un mes entero casi. Pero con estos chiquitines podéis conseguir, son un poquito más económicos, un pelín, no mucho más, porque lo caro realmente es este cabezal. Y veréis que ahora es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es una bechamel. Una bechamel, pero le vamos a incorporar trufa. Bueno, sencillo. Para hacerlo en el sifón, de normal una bechamel la solemos hacer unos 60 gramos de mantequilla, unos 60 gramos de harina, entre 60 y 70. Pero para hacerlo en una bechamel tenemos que hacer una bechamel como si fuéramos a hacer croquetas, es decir, una bechamel densa. Una bechamel que en torno a 130, más o menos aproximadamente unos 130 gramos de harina y de mantequilla. Ahora, incorporamos la mantequilla, vamos a hacer lo que se llama el rux. El rux, muchas veces lo veis en recetas, no es más que mantequilla fundida con harina. Eso nos vale para ligar. Es una manera de arrancar una crema o una salsa, es típico francés. Y se llama rux. Simplemente vamos a dejar que funda la mantequilla e incorporaremos la harina. Yo tengo ya la leche caliente, ya la he hervido, la tengo aquí bastante caliente. Para la bechamel, yo siempre digo que hay dos formas de hacerla, o con el rux y la leche caliente, o con el rux y la leche frío. Es decir, o las dos cosas calientes y las dos frías. Así evitaremos que haya grumos, mucho más fácil. Y luego es importante la varilla, utilizar la varilla para hacer la bechamel. Es lo que nos va a evitar que se nos hagan esos grumos, sobre todo al principio. Ya veremos cómo incorporar la leche para que no se nos ponga eso, con grumitos. La bechamel, la leche, la vamos a sazonar. Que esté sabrosa. Y le vamos a echar nuez moscada. También en la receta de la bechamel, veréis que lleva pimienta blanca. Yo la pimienta blanca voy a prescindir. ¿Por qué? A mí me gusta con la bechamel con pimienta blanca. Pero al añadir trufa nos va a confundir. Nos va a dar notas picantes que con la trufa no van a venir muy bien. Entonces la prescindimos y meteremos la trufa como aromitante, para que tenga más potencia. Una vez tenemos la mantequilla fundida, pasaremos por la harina. La harina yo recomiendo siempre echarla con un colador, porque a veces nos puede salir algún grumito o algún trocito que se haya filtrado cuando la estaban refinando y nos pueden quedar pequeños grumos o partes indeseables. Entonces no cuesta nada pasarla un poquito por un colador. Le damos unos golpes para que vaya cayendo. Yo aquí sí que aconsejo ya bajar el fuego un poquito al mínimo, para que no se nos queme. Y aquí hay quien le gusta, o dejar que la harina se tueste un poquito. Hay quien le gusta dejarla blanca. En Cataluña, por ejemplo, les gusta que se dore bastante, que coja un tono avellana. A mí sinceramente me gusta que sofría un pelín, que coja entre un tostadito, que no se nos quede un rux blanco, un rux rubio, que sería. Igual que los caramelos, según el grado de tostado, vamos a acabar de incorporar toda la harina. He cogido un colador chiquitín, por eso tarda un poquito más, pero va pasando. Y a veces puede pasar que haya algún grumito o alguna parte un poquito... ¿Lo veis? Nosotros, esta harina, por ejemplo, nos lleva algún grumito porque hemos utilizado hoy para empanar alguna cosita o para pasar a veces alguna verdurita antes de echarla a la plancha. Entonces, pues siempre puede tener algún tropezón frito. Entonces, más vale colarlas y aseguramos. Una vez tenemos ya incorporado la harina, la deshacemos bien. Con la varilla. Y yo lo que hago es dejarla, pues eso, que sofría un minutito, más o menos, para que ya la harina se empiece a cocinar, para que no tenga sabor a harina cruda. Una vez ya más o menos vemos que se ha sofrito y se ha vuelto homogénea, que no hay grumos, empezaremos con la leche. La leche, lo importante. Yo lo que hago es, primero pongo solo un poquito y a fuego lento para tenerla controlada. Se nos van a hacer como unas pelotas, se nos va a hacer grumitos, pero lo vamos a tener controlada. Una vez la ha absorbido, añadiremos otro poquito, un poquito más grande. Igual, con suavidad para no salpicarnos, que quema mucho. Luego, continuamos removiendo. Hasta que la absorba. Y así, hasta prácticamente acabarla. Ahora, cada vez, si os fijáis, le voy echando un chorrito más grande, porque cada vez nos la puedo admitir mejor. Una vez ya lo hemos hecho dos o tres veces, la podemos echar de golpes, que ya habremos evitado que se nos haga grumos. Pero siempre las dos cosas en caliente. Si no, también podemos partir en frío. Pero si partimos en frío, es importante no despegarnos de la varilla. Si partimos en frío, es más fácil que se nos agarre. Entonces, es importante estar encima. Es una de las salsas que digo yo que no hay que despistarse, que cuando te das cuenta, se te ha agarrado y coge sabor enseguida agarrado. Y es muy difícil de disimular ese sabor. Muy bien, le hemos incorporado el resto de la leche. Con suavidad vamos removiendo para que vaya incorporando. Y como ha de hervir a una temperatura entre 90 y 100 grados, vamos a evitar meter la trufa, para que no se vayan los aromas. La trufa la meteremos cuando ya hayamos terminado la bechamel y se nos haya bajado un poquito de temperatura, para que nos aromatice y sea mucho más fresco el aroma. Fijaros que va a ser una bechamel espesa, luego os la enseñaré cuando ya la tengamos hervida. Y así nos pueda texturizar bien el desifón. Sería una bechamel, ya digo, unas cantidades de las que hacemos para croquetas. Unos 130 gramos por litro. Pues ahora que ya la tenemos bien desleída, que no tiene ya ningún grumo, si os fijáis, la vamos a tener unos 4 o 5 minutitos hirviendo encima para que no se nos agarre, para que la harina no sepa crudo y volvemos enseguida y os enseño cómo la metemos en el sifón. Unos 4 o 5 minutitos hirviendo a fuego muy suave y hemos estado removiendo constantemente para evitar que se nos agarre. Como bien hemos dicho, coge sabor enseguida. Para que os fijéis, es una bechamel más bien espesita. Ya digo que es un poquito más, una cantidad parecida a la que haríamos para unas croquetas, en cuanto al porcentaje de harina por litro. Ahora lo que vamos a hacer es que baje un pelín de temperatura. Pues yo sería dejarla unos 10 minutitos, pero vamos con un poquito de prisa, que hoy es San Valentín y tenemos que, estamos todavía en preparativos de la semana de San Valentín, y tenemos que tener menús preparados para estos días. Vamos a rallar la trufa, un poquito de trufa negra, que además de aquí de Teruel, que últimamente la estamos usando mucho, la verdad que los grandes cocineros utilizan mucha trufa negra y muchos de ellos de Teruel. La removemos bien, nos va a coger muy bien el aroma, llevar harina y lácteos, ya huele de maravilla, solo añadirla. Y una vez la tenemos, vamos a quitar un poquito, aprovechar que tenía por aquí una lengüeta, aprovechar todo lo que se nos haya pegado, sobre todo la trufa, que ya sabéis que está muy buena, pero tiene un precio que más vale no dejarse nada en ningún lado, que hay que comérsela toda. Ahí está, pues quitamos un poquito todo, la quito del medio, y lo que vamos a hacer es rellenar el sifón, yo voy a rellenar el grande, porque aprovecharemos, y ya lo aprovecharé para el negocio, para trabajar, y lo que voy a hacer, para echarlo más cómodamente, me voy a pasar primero este plástico, que es más manejable que la olla, con una lengüeta apurando bien toda la bechamel, si os fijáis, no se nos ha agarrado nada al estar encima, y tener la precaución de partir de caliente las dos cosas, es más difícil que se nos agarre. Una vez la tenemos toda en el plástico, y ahora pasaremos al sifón, aprovechamos todo, y ahora será más fácil incorporarla, con ayuda de la lengüeta, poquito a poco, cuidado que puede quemar, al ser muy densa, pega buenos quemazos, ir con cuidadito, pero si os fijáis, con calma y paciencia se va metiendo relativamente cómoda, vamos a ver por donde vamos, estos sifones tienen una marca, que viene por aquí fuera, aproximadamente al litro, que nos indica donde deberíamos de parar, todavía nos cabe un poquito más, yo más o menos me vas a ir, uno grande y uno pequeño, pero en casa podéis rectificar un poquito, en vez de hacer un litro, hacer unos 700 de leche, y con la harina y la mantequilla ya os llena el sifón grande. ¿Qué queréis hacer el pequeño? Que haya unos 400, la mezcla, la suma de la leche con la harina y con la mantequilla, aún cabe más aún, ya tenemos, que con el humo casi no se ve, vamos introduciendo, sin prisa, que si no se nos irá afuera, también podéis utilizar algún embudo gordo, si tenéis, que también van muy bien, yo porque ya tenemos la costumbre, a veces no se es costumbre, pereza, no utilizar un embudo, pero con un poquito de pulso y estirando un poquito desde arriba para que se estire la masa, cae bastante bien. Una vez lo tenemos, vamos a limpiar un poquito el borde para que nos cerrara sin problemas, pero así siempre está un poquito más limpio, y apuramos todo lo que tenga aquí pegadito. Fijaros que prácticamente se despega toda, o sea, sale muy limpia. Una vez tenemos esto, recordad que quema, importante, antes de cogerlo, que no vayáis a echar la mano directamente, puesto que está muy caliente. Vamos a poner la parte del gas, en este caso ponemos bien sujeto el cabezal, lo cerramos bien y introduciremos el gas. Para los sifones grandes, dos o tres cargas, yo con dos por lo general me suele salir bastante bien, son estas cargas, las venden separadas y el protector para introducirlo. Lo vamos a meter y cuando notemos resistencia, ahí lo escuchamos, como se ha metido el gas, apuramos un poquito, y es importante removerlo un pelín, cogiendo, yo cojo de arriba porque quema un poquito, entonces evito, y si no, siempre os podéis ayudar con un trapo, y removemos. Ahora sacaremos esta, e introduciremos otra. Importante, si vais a compraros un sifón, hay unos que vienen con cabezal de plástico, evitarlos. Nosotros en cosa de un año se nos han roto dos, y explotan, que da miedo. Digo porque los han sacado a la venta, son mucho más económicos, pero tienen un poquito de mala leche, al final la de la presión procede del plástico, y cuando metes una carga de gas pueden explotar. Entonces, son más caros, pero recomiendo que cogéis los de acero inoxidable. Introducimos la segunda carga, movemos un poquito, el aire ahora ya se habrá expandido dentro, por lo cual nos va a hacer una mousse prácticamente, lo que sería una espuma, puesto que ahora utilizamos la técnica del sifón. Hoy no os lo he querido combinar con nada, por no liaros, yo os enseño cómo utilizar el sifón, en este caso una receta bastante común, como es una bechamel, y simplemente la vamos a acompañar con un poquito de ralladura de queso, de aquí de Samper de Calanda, que se veis que tenemos muy buenos quesos, el Bajo Aragón, y lo que vamos a hacer es para que veáis un poquito la textura, pero voy a hacer una prueba en la fregadera, que la primera siempre tiene mala leche, y fijaros la textura con la que nos va a salir. Parece como si fuera una bechamel normal, a simple vista, ahora vamos a esperar porque está muy lleno, al principio se me cuesta un poquito, hasta que vacía un pelín y se expande bien el aire, y nos irá saliendo mejor. Ahí le tendríamos. Ahora, hasta que vacíe un poquito, y pueda hacer bien fuerza el aire, es normal, que las primeras siempre cuestan un pelín de empezar a salir, también a lo mejor es porque he rebasado la línea, si lo llenamos de más también le cuesta un poquito más, pero con el directo a veces es complicado. Bueno, yo creo que más o menos para que veáis un poquito la imagen, ahora lo que haré es sacar el gas, simplemente por si os pasa, fijaros, si ya que estamos, simplemente hay que bajarlo, extraer todo el gas, abrimos, vaciamos un poquito, y volvemos a llenar, y metemos otra carga de gas. Suficiente. Se puede solucionar, todo es. Fijaros, os voy a coger, a ver si con esto lo podéis ver bien. Veréis la textura, es mucho, lleva como burbujitas de aire por el medio, es mucho más ligera, a la hora de comer, realmente comes la mitad de lo que realmente hay visualmente. El resto por dentro digamos que tiene bastante aire. Entonces una bechamel mucho más ligera de comer en boca. Simplemente le vamos a acompañar con ese quesito, un poquito de tronchón, un poquito de tronchón de San Per de Calanda, que tenemos muy buenos quesos, que el de tronchón también está muy bueno, y también es turolense. Y la decoraremos con un poquito de tomillo, para que la foto no salga más chula. Y ya os digo, no es un plato como tal, pero es una manera un poco de que os quitéis el miedo de utilizar estos pequeños inventos, que antes eran de cocinas profesionales, pero que ahora en casa, gracias a Ferran Adrià, pues los podemos encontrar mucha, mucha gente. Quizás muchos platos, los recordemos los cocineros, pero seguramente estos, de los que va a perdurar en casi todas las cocinas. Es uno de los inventos que ha roto barreras, ha salido de España, prácticamente está en todas las cocinas del mundo, y se lo debemos, por supuesto, a uno de los grandes de nuestra cocina nacional. Os despedimos con la mousse de bechamel, con quesito curado, y como lleva trufa y queso curado, qué mejor vino para acompañar, que un viñaba de hueso, en este caso un criancita, que sabores tan penetrantes como la trufa, le va genial un toque de madera. Que vaya muy bien. ¡Gracias!